Bienvenido a Televisión Nacional Evangélica. Muchas gracias por la invitación, Joaquín. Para mí es un verdadero agrado y me produce una sensación muy especial venir al programa porque años atrás, hasta hace un par de años atrás, siempre he invitado todas las semanas a conversar justamente el tema de la actualidad. Entonces, entrar de nuevo al estudio me produjo una sensación muy especial, pero grata a su vez. Agradecemos que hayas accedido a esta invitación. Bueno, el momento requiere de análisis, de comentar, de evaluar también, porque como todos ya sabemos, un nuevo hecho de violencia ocurre en medio de un procedimiento policial donde tres policías resultan gravemente heridos. ¿Qué te parecen estos últimos hechos de violencia que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación? A ver, aquí... ¿Durante esta semana? Sí, durante esta semana, durante la semana pasada, durante la semana que viene, las cosas... yo creo que hay que ir... ya nada nos sorprende. Creo yo que la capacidad de asombro la gente la perdió. Lo que me llama la atención de los hechos que ocurrieron en el día de ayer, específicamente es que la gente tiene una sensación de que como que no pasó nada, porque no murieron los tres carabineros, pero los tres carabineros fueron baleados, quedaron gravemente heridos, y si ellos hubiesen fallecido, habrían significado que en 23 días, seis habrían sido los carabineros muertos. Exacto. Y yo creo que si hubiese ocurrido eso, que no es distinto a lo que sucedió, las alarmas para el gobierno, las alarmas para las autoridades, especialmente los legisladores, los alcaldes debieran encenderse o debieran seguir con mucho más fuerza encendida para ver de qué manera controlamos este tema de la delincuencia. Y fíjate, Joaquín, que el tema de la delincuencia es tan complejo, es tan grave, que en materia de terrorismo, en materia de narcotráfico, cuando el terrorismo o el narcotráfico cuentan con el apoyo de la población, es muy difícil combatirlo. Hoy día, si bien es cierto, no cuentan con el apoyo de la población el tema del narcotráfico, porque nadie quiere que Chile siga en este espiral de violencia y de narcotraficante, porque es la droga lo que ha hecho que aumente la actividad delictual. No es las diferencias sociales, como se dijo en un principio por el presidente Boris, que las desigualdades llevaban a este tipo de aumento de la delincuencia. Yo conozco mucha gente humilde que no andan delinquiendo. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, de que sin embargo, perdón, de que a pesar de que la población no apoya el narcoterrorismo, sí lo está simuladamente o solapadamente apoyando por el temor a denunciarlo. Cuando tú ves imágenes donde un periodista le pregunta a cualquier persona, a cualquier vecino, oiga, ¿usted vio algo? No, no oí nada. Oiga, ¿usted, pero qué pudo ver? ¿O qué pudo opinar? No, sabe que yo no quiero opinar porque no quiero tener problemas. Y todos tienen miedo a la represalia. Hoy día, cuando hace 20 años atrás nosotros veíamos estos ajustes de cuentas, cuando veíamos los asesinatos, los sicariatos, decíamos menos mal que estamos en Chile. Hoy día eso ocurre todos los días. Todos los días. Y a nadie le llama la atención. Bueno, aquí podemos tocar el tema en diferentes áreas, en diferentes temas, pero hay algo que me asombra en esta semana debido a que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, diputadas y la Cámara de Senadores, en la agenda de esta semana son muy pocos las aristas, son muy pocos los temas de seguridad que se están debatiendo frente a la crisis aguda que estamos viviendo de seguridad. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que el Parlamento, por algo el Parlamento tiene un 13% de aprobación. 13%. La gente ya no les cree. Porque la gente ya se dio cuenta que están preocupados, como se dice coloquialmente en el campo, están preocupados del pedre en vez de preocuparse del asado. Así de siempre. Perfecto. O sea, aquí lo importante, lo que más preocupa a la gente, o mejor dicho, la gente de lo que más está ocupado, es de qué manera yo me puedo proteger porque los legisladores no están haciendo bien la pega. Y eso digo yo, los de derecha, los de izquierda, los de centro, a todos, no están haciendo bien la pega. Hoy día están preocupados de las 40 horas, ya está bien, uno puede hacer muchas cosas en conjunto. Están felices con la rebaja de las 40 horas de trabajo. Está bien eso. Pero resulta que, tal cual tú lo señalas, hay muchos aspectos relativos con la seguridad que no están siendo abordados. La ley Naim de Tamal salió aprobada y publicada en el diario El Día Lure como consecuencia de la muerte del suboficial Mayor Palma, porque los propios partidos oficialistas iban a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ves tú ese fenómeno que la política chilena en sí reacciona después de los lamentables hechos? Y en general somos un país así. Yo hablo con la gente en la calle cuando, no sé, en el transporte, en mi misma familia, en las conversaciones familiares. Somos un país que reacciona después de lamentarnos. ¿Cómo ves eso tú por parte del gobierno de Chile, por parte de los parlamentarios? Mira, yo tengo una opinión muy especial respecto a los políticos. Los políticos saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Perfecto. Nosotros en el mundo evangélico sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo y nos portamos bien. No necesitamos una ley. Yo no necesito una ley que me diga que deje de fumar, que deje de consumir alcohol, que deje la pornografía, que deje un montón de pecados o un montón de conductas que hoy día el mundo, en donde nosotros estamos en el mundo evangélico, tiene que ajustarse. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero los políticos dicen, en el caso del financiamiento de la política, tú te tienes que recordar, y los auditores, los televidentes te tienen que recordar cuando dijeron, ah, que no había ley para esto, para el financiamiento ilegal de la política, así que vamos a hacer una ley. Siempre reaccionan después, siempre. Y en general el derecho, la ley, siempre se hace después que ocurren los hechos. Y acá con mayor razón, especialmente cuando el gobierno, los políticos, los partidos, el gobierno tenía una propuesta de gobierno, tenía un proyecto de gobierno que estaba principalmente amparado en la modificación a la constitución. Cuando la constitución es rechazada, cuando el proyecto constitucional es rechazado, el gobierno tuvo que cambiar el giro. Y a pesar de que, porque todo su proyecto estaba basado en las modificaciones que tenían que ocurrir. Pero fíjate que Dios es tan grande que Dios dijo eso es malo y el 62% lo rechazó. Eso hizo cambiar al gobierno. Y a pesar de eso, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Y además de no tener mayoría en el Congreso, tiene la problemática que está gobernando con dos coaliciones en que no se ponen de acuerdo. Entonces, para el presidente, yo entiendo que debe ser súper difícil que todo el día, como se dice coloquialmente, le estén pegando patadas en las canillas y lo estén bombardeando por esto, lo estén bombardeando por esto. Sin ir más lejos, ayer salió una resolución en el Congreso donde el presidente lo autorizan para que pida disculpas a carabineros de Chile, no por lo que hizo el Estado en contra de ellos, sino que debieron haber agregado, y esto lo digo con mucho respeto, lo que el presidente Boric hizo junto con la señora Camila Vallejo, junto con Caro Cariola, junto con la diputada Santibáñez y junto con todos los de la izquierda dura, de que durante muchos años descalificaron, desacreditaron a la autoridad tratándolo súper mal, tratándolo súper mal. Entonces, claro, hoy día, Carabineros de Chile es la institución con mayor porcentaje de aprobación en Chile, 95%. Y un 92% está de acuerdo con que Carabineros use sus armas de servicio para repeler un ataque y para defenderse. ¿La ley, Nain, retamal, responde a las necesidades de autodefensa por parte de las policías? Yo creo que sí, yo creo que sí, se avanzó mucho, y aquí hago una aclaración, porque aparecieron también los distintos eslogans, gatillo fácil. ¿Quién lo inventó el gatillo fácil? La ministra Toás. La ministra Toás sacó ese concepto. Pero resulta que la ley, Nain, retamal, si ustedes la leen y la analicen, así como endurece las penas para los delincuentes y existe la presunción de la legítima defensa privilegiada para los carabineros que actuando en actos de servicio repelen un ataque, también aumenta y endurece las penas para aquellos carabineros que cometen delitos. Aquí no es que cualquier carabinero va a pegarle un brazo por la espalda atrás a un delincuente que vaya corriendo, no, va a ser el juez quien en definitiva va a determinar si el carabinero cometió un delito, cometió un abuso de los derechos humanos, pero no los políticos que estén dando discursos cruzados, porque eso es lo que vemos hoy día. ayer con el operativo que había en la Florida, independiente que yo veía tantos carabineros, yo me pregunto, ¿era tan grande el operativo que no hay una coordinación para que no hayan carabineros paseándose, otros mirando, otros hablando por su celular? Segundo, fíjate al extremo que llega, que aparece el alcalde Carter de la Florida y emplaza a la ministra que lleva tres semanas sin contestar en el teléfono. Entonces, esas son las autoridades que tienen que controlar el tema de la delincuencia. Desde el proyecto Comuna Segura, creo que se llama Calle Segura, Calle Sin Violencia, Calle Sin Violencia, perdón, que contempla 30 comunas y 10 ya van a entrar en emergencia. no quedó la comuna en la Florida, no quedaron comunas del norte, y hay muchas comunas donde sí existe violencia, si la gente hoy día eso no lo digo yo, lo dicen los medios de prensa, la gente a las 7 de la tarde que ya está oscuro está escondida en sus casas y así como vamos, aparte de estar adentro de sus casas se van a tener que meter debajo de la cama para que no les llegue una bala loca, siguen los fuegos artificiales, o sea, aquí hay un respeto, una falta de respeto, una falta de tolerancia y de desorden que es alarmante y especialmente, perdón, con esto termino Joaquín, especialmente cuando el país en unos próximos meses más va a ser, va a estar todo el mundo mirando el país porque se van a desarrollar los Juegos Panamericanos y los Panamericanos donde van a llegar cerca de 50.000, 60.000 extranjeros entre deportistas y dirigentes y van a estar todos mirando aquí, ¿cómo van a controlar la delincuencia? O sea, este es un tema urgente. Exacto, para cerrar el tema de lo ocurrido anoche y del contexto sería, bueno, no cerrarlo de manera tangente sino que vamos a pasar a otro tema relacionado, ¿qué te parece que algunos estudiantes secundarios estén en contra de la ley Nain Ratamal? Ya hemos visto en el Gran Santiago algunos rayones en contra de esta ley, ayer hubo movilizaciones, Metro de Santiago tuvo que cerrar algunas estaciones, ¿qué te parece ese tipo de... Yo creo que principalmente yo creo que son grupos anarquistas, son grupos anarquistas, los que no son anarquistas son simplemente grupos que están contaminados ideológicamente por la izquierda más radical, específicamente yo lo digo sin ningún tapuco del Partido Comunista, es que están en contra de todo, están en contra de todo. Si tú te lees el decálogo de Lenin del año 1927 te vas a dar cuenta que en 14 puntos 12 son coincidentes con lo que está pasando en el país. ¿Qué te parece que el oficialismo esté recurrentemente yendo a la moneda a pedir explicaciones, a dar su malestar? ¿Qué te parece la actitud del oficialismo o de la oposición? Del oficialismo, porque hemos visto al Frente Amplio, hemos visto al Partido Comunista. Yo, Joaquín, te lo acabo de decir, el presidente está gobernando con dos coaliciones, es que entre ellos no están de acuerdo. Si aquí lo que debiera hacer el presidente Bori, yo sé que es un tema súper complejo, sacar a los comunistas, sacar a los comunistas. Mira las declaraciones de Jadwe, cuando justificó, Jadwe justifica todo esto y lo desvían por el tema de los derechos humanos. Mira las declaraciones de Lautaro Carmona, del Partido Comunista, en que como que aquí no ha pasado nada, como que todo es relativo y en Chile lamentablemente nos hemos acostumbrado a que todo es relativo. Da lo mismo, da lo mismo, ya lo vamos a ver, no tienen los trámites de urgencia. Cuando, cómo la gente no va a estar impactada cuando ocurrió la muerte del suboficial Mayor Palma, ver correr a esa mujer con su hijo para estar los últimos minutos con su marido y las cámaras de televisión enfocando la puerta, el segundo piso de la moneda a ver dónde está el presidente. Fue la ministra Toad. Bueno, el liderazgo se ejerce así, ahí tenía que ir el presidente y el presidente yo lo he dicho en un programa. Bueno, en horas de la noche vimos que el presidente solamente se asoma y después se retira. Y después se retira, o sea, como queda la sensación que no sabe qué hacer, como que está con las manos atadas. Yo a través de un programa de radio que tengo en la Radio Corporación, yo varias veces le he dicho al presidente, presidente, ejerce el liderazgo y pida perdón. Párese frente a las cámaras y pida perdón. Me equivoqué. ¿Está a favor con lo que postula la Cámara de Diputados y Diputadas que el presidente pida perdón a Carabineros? Sí, me equivoqué, me equivoqué, producto de mi juventud, producto del momento, no me di las consecuencias y la gente lo va a entender. Chile es un país muy solidario, muy generoso en ese sentido y cuando han ocurrido episodios graves en otro ámbito, no en la política, por ejemplo, en la farándula, hay gente que sale y dice, pido perdón porque me equivoqué y la gente perdona, los chilenos perdonan y tal vez va a ser una oportunidad para que de verdad al presidente le crean que hay un respaldo a Carabineros porque Carabineros, mira, el otro tema de Carabineros, Carabineros, el presidente dijo en su primer discurso, dijo que iba a aumentar la dotación de Carabineros en 24.000 Carabineros al término de su mandato, Carabineros tiene la capacidad para formar cerca de 2.000 Carabineros al año, por lo tanto, llegaríamos a 8.000, ¿de dónde salen los otros 16.000? Esa es mi gran pregunta. Bueno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que este gobierno era el que más apoyo le iba a dar a Carabineros de Chile, el que más le iba a dar su venia para que puedan realizar su respaldo en su procedimiento. Eso es parte del discurso. Y en su trabajo. Aumentar a 24.000 Carabineros imposible. Estadísticamente está comprobado que no se puede. Segundo, imaginemos que Carabineros tuvieran condiciones de poder aumentar la dotación tal cual lo dijo el presidente. Ya, no hay postulante. Hasta septiembre del año 2022 se habían retirado voluntariamente 732 Carabineros de Chile. Retirado. Incluso sin cumplir los 20 años de servicio. Porque después de los 20 años de servicio ellos pueden recibir una pensión. se retiraban antes. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no se sienten respaldados, porque son seres humanos igual que nosotros y porque tienen familia, tienen señora, tienen hijos, hermanos y que así como yo cuando salgo de mi casa digo, ojalá que me vaya bien y ojalá que no me pase nada, a ellos peor. Ojalá que llegue vivo de vuelta porque las familias porque las familias no saben si van a regresar. Esa es la realidad que tenemos en Chile y no tapemos el sol con un dedo. Yo comparto las declaraciones de cárter independiente que digan que se está candidateando, que está ventilado, pero comparto lo que él dice. Algo está haciendo el demoler las casas a los narcos. Por algo hay que empezar, pero que el gobierno también los apoye. Si esta no es una pelea entre alcaldes y gobierno, esta es una pelea de todos porque yo recojo las palabras del alcalde, el enemigo son los narcos, los enemigos son los delincuentes, los enemigos son los inmigrantes ilegales, indocumentados, no son aquellos extranjeros que viven en Chile de hace mucho tiempo, venezolanos, peruanos, que se dedican a trabajar. Yo conozco muchos profesionales que aquí nos estamos metiendo todos adentro de un saco. Son los últimos que llegaron y que esto, que por favor los televidentes entiendan, yo no estoy hablando en contra del presidente Boris. Esta cuestión empezó antes, empezó en el gobierno del señor Piñera. Piñera lo fue a buscar al puente Cúcuta, él lo fue a buscar, nosotros le vamos al trabajo. Si no, lo fue a buscar Boris. Y antes que fuera Piñera, los haitianos empezaron a llegar por quien se descontroló el tema de la inmigración con la presidenta de Chile. Entonces, este no es del gobierno de turno, el gobierno está pagando las consecuencias que es más compleja porque esto en algún momento iba a reventar. Para contextualizar, estamos junto a Eduardo Arevalo, director de Problemas.cl, hablando sobre la contingencia policial y todos los temas concernientes a la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Crisis que se agudiza semana tras semana. Dado el caso del suboficial Daniel Palma, la fiscalía solicitó prisión preventiva para aquellos inmigrantes que no porten su cédula de identidad. ¿Cómo ves el actuar, cómo evalúas el actuar de la fiscalía frente a estos hechos de violencia? Mira, yo lo veo como una buena medida. ¿Te gusta la medida? Sí, me gusta, me gusta. Primero que nada, porque los que están indocumentados, ¿ya? Después, ¿cómo los ubico? Si no sé dirección, no tienen cédula de identidad, no tienen el pasaporte, ¿qué les voy a dar al resto domiciliario nocturno? ¿Y cómo controlo si los carabineros no alcanzan? Por lo tanto, la prisión preventiva me parece una buena medida, pero se tiene que analizar. Y en definitiva, la fiscalía pide la prisión preventiva, pero en definitiva es el juez el que va a decretarla. ¿Crees que Chile está preparado para estas medidas? ¿Crees que hay suficientes cárceles? Estructuralmente yo creo que no. Estructuralmente creo que no, porque incluso por ahí leí que Gendarmería se opone a la medida porque el nivel de hacinamiento en las cárceles es muy grande. ¿Hay que crear nuevas cárceles? Hay que hacer nuevas cárceles. Pero en paralelo, aquí tiene que haber una política de Estado en que se pongan todos de acuerdo. Porque yo no puedo transformar la mitad del país en cárcel. No puedo. Yo no puedo tener en cada esquina un carabinero. No puedo seguir construyendo cárceles, cárceles y tener ¿qué vamos a tener? Hoy día hay si no me equivoco cerca de 80.000 personas con orden de aprehensión pendiente. Exacto. Imaginemos que hacemos una operación especial y los tomamos ¿a dónde los dejamos? ¿Dónde los metemos? ¿Los vamos a dejar en las casas con arresto domiciliario? ¿Por eso crees que es muy apresurada la decisión por parte de la fiscalía? Joaquín, yo creo que tiene que ir de la mano con el crear nuevas cárceles. Eso se tiene que hacer y este gobierno piensa tú que está en contra de la construcción de cárceles. Para la construcción de cárceles tiene que haber más cárceles pero fundamentalmente tiene que haber más prevención más vigilancia en paralelo más educación. Es un trabajo que yo creo que se fue dejando de lado por mucho tiempo y que ahora es como un disparo que nos pegamos en los pies. Así de simple. Hoy día nosotros ya estamos alarmados por lo que está sucediendo como que perdimos el control pero siempre se puede recuperar. Siempre se puede recuperar. Y aquí a lo mejor voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Cuando se criticaba en tiempos de la dictadura la forma como se actuaba que yo independiente no estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos pero si había orden hoy día echan de menos a Pinochet. Hoy día lo echan de menos porque tú podías dormir con las ventanas abiertas. Hoy día tenías que dormir en rejado. Con respecto a lo que nos indica ¿estás a favor o en contra del estado de excepción en la región metropolitana? Yo no estoy a favor del estado de excepción. Primeramente porque va a significar lo mismo que pasó para el estallido social. Primero que se aplique un estado de excepción en la región metropolitana significa que las fuerzas armadas pasan a tomar el control del orden público. Es decir el general a cargo de la región de la región metropolitana va a tomar el control del orden público. Puede quitar una serie de medidas terminar con el porte de armas limitar el derecho esa reunión y hay una serie de consecuencias sacar a los militares a la calle pero que acuérdate que cuando para el estallido social el señor Piñera sacó a los militares a la calle le hacían burla los militares no están preparados para controlar el orden público los militares están preparados para la guerra no tienen armamento para control del orden público tienen armamento para matar porque para eso están estrenados para defender la soberanía del país del enemigo externo por lo tanto yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque a pesar de que la ley Naíndra Tamal les da una serie de beneficios como por ejemplo la no suspensión del cargo la no suspensión de los sueldos la presunción de legítima disciplina los ampara ya si se van a poder si probablemente se puedan cometer algunas violaciones a los derechos humanos algunos abusos y que van a terminar con militares presos y vamos a seguir echándole más parafina al fuego te agradecemos Eduardo Arevalo aquí en TN contigo director de problemas.cl la verdad que es un tema contingente que lo tenemos que tocar lo tenemos que hablar a analizar y te agradecemos Eduardo por este tiempo de análisis muchas gracias a ustedes gracias por la invitación y un agrado volver a esta casa le decía que durante mucho tiempo años atrás estuve participando así que ojalá que el mensaje sea debiera ser un poquito más optimista pero hay que ver la realidad así que muchas gracias por la invitación de la invitación